Te habrás dado cuenta de que para mejorar armas y armaduras en Grounded necesitas cuarcita y mármol en grandes cantidades. El mejor punto para comenzar a extraer estos recursos es el hormiguero de hormigas rojas que se encuentra en esta localización exacta. No solo tiene cuarcita y mármol quebradizo, también macizo. Si vienes a esta localización podrás minarlo sin complicaciones siempre que tengas una armadura completa de hormiga roja, que te hará invisible para las hormigas, y un martillo de nivel 2, el martillo de insectos. Pero si aún no tienes este equipo y necesitas ayuda para conseguirlo, aquí arriba te dejo un par de vídeos que pueden ser de ayuda. Con tu set de hormiga roja y tu martillo de nivel 2, el martillo de insectos equipado, venga al hormiguero con un par de antorchas y explóralo sin peligro. Saldrás con las manos llenas de cuarcita y mármol para mejorar a los primeros niveles tus armas y armaduras. Si te ha sido útil el vídeo, considera suscribirte, dejar un like y un comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!